Una vez más, celebramos que nos estén acompañando. Y lo celebramos por la doble razón de que contamos con ustedes y esperamos que no los vamos a defraudar con el tema del que estábamos hablando hace unos minutos, referente a la educación. Porque la educación ha sido un tema, iba a decir de moda, no, es un tema que está presente desde hace muchos años, porque la educación tiene muchísimo que ver con la vida cotidiana. Todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana y pensamos o creemos que es espontáneo, que lo hicimos sin pensar, en realidad alguna vez lo hemos aprendido. Lo hemos visto, hemos tenido la intención de hacerlo o por el contrario hemos decidido, eso que están haciendo yo no lo voy a hacer. Bueno, también es una forma de educación. Pero de esa época, de esos inicios en que hay que inventar una educación, porque hay que inventar un modelo de ciudadano, porque hay que inventar un modelo de país. De eso mis compañeras tienen mucho que decir. Pues si yo puedo empezar, diría que hay una gran continuidad ahí. Sí hay un modelo educativo heredado de la colonia que sigue emperando en el siglo XIX. La letra con sangre entra a lo largo de buena parte del siglo XIX, si no es que hasta la fecha. Y la idea de un ciudadano, antes súbdito, ahora ciudadano sumiso, sobre todo obediente, yo creo que es muy importante para el Estado, por eso promueve tanto la educación. Lo que les importa muchísimo es que la ciudadanía conozca sus obligaciones, no tanto sus derechos, pero sus obligaciones, ahí sí. A pagar sus impuestos, a obedecer la ley, eso una y otra vez lo están machacando. Entonces hay un modelo ahí de obediencia, tal vez no tanta sumisión, pero sí. ¿En cuánto tiempo lo marcarías? Pues definitivamente hasta la guerra de reforma. Entonces se enseña obligatoriamente, de parte del Estado, el Catecismo de Ripalda en 1853. Viene la guerra de reforma y ya se rompe ese consenso, que no vuelve a haber nunca jamás, de toda la población diciendo, bueno, el niño tiene que aprender la doctrina cristiana porque tiene que saber obedecer. ¿Cambió el modelo? ¿Cambió el método? Claro, pero sin embargo va a permanecer en un sector de la sociedad esta idea de que la religión va a ser parte importante y fundamental de la educación. Y eso pues permanece hasta nuestros días. Bueno, hoy por la mañana oían las noticias que la Unión Nacional de Padres de Familia cumple 100 años y ellos a través de todo este tiempo siguen manteniendo la idea de que la educación la deben definir los padres y la educación religiosa debe estar, debe ser parte fundamental de todas las materias que se dan a los estudiantes. Lo que ellos llaman educación religiosa, que no es necesariamente un buen católico o alguien auténticamente religioso. Bueno, por otro lado, el Estado trató de imponer desde finales del porfiriato, bueno, desde las leyes de reforma, desde mediados del siglo XIX, una educación laica. En un principio era una educación neutral, o sea, no se atacaba, no se defendía ninguna religión, simplemente se prescindía de la religión. Y esto va a continuar, por supuesto, hasta el siglo XX. En 1917 ya se va a convertir en un precepto constitucional. Pero lo que tuvo mucho, mucho cuidado el Estado, bueno, los gobiernos, los gobiernos postrevolucionarios, fue hacer ver que una cosa era la educación laica, pero la educación laica no era antirreligiosa y sobre todo la educación que impartía el Estado era una educación moral. Entonces hubo un gran despliegue propagandístico y usando cuantos recursos se pudo usar para hacer ver que la moral era muy importante en la educación laica. En los años de Calles, por ejemplo, con todo el que Calles fue el gran enemigo de la iglesia, se va a difundir un catecismo, un código de moralidad. Y más adelante, bueno, tenemos la cartilla moral de Reyes, de Alfonso Reyes. Entonces, para ellos era muy importante hacer ver que promovían los mismos valores que la iglesia, sobre todo los valores familiares. La composición de la familia, el papel de la mujer dentro de la casa, la mujer como reproductora de valores, la familia nuclear, el padre como proveedor. Todo esto fue una bandera de la educación. Entonces, ¿se fue a volar la pugna que conocemos durante muchos años entre el predominio sobre la educación de la iglesia o el Estado? No, 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 no. Yo creo que esta pugna no solo no se fue a volar. Se acrecentó a partir de la constitución de 1917 y con el artículo tercero, esta idea de laicidad de la que hablaba en Gracia, para unos sectores no tiene esta connotación que ella le acaba de dar. Por el contrario, ser laico, una educación laica quiere decir que es una educación antirreligiosa que va en contra de los valores morales tradicionales de la sociedad. En fin, esto creo que va, por el contrario, a crear una gran pugna que va a dar cuenta de, finalmente, una guerra muy sangrienta que va a ser la guerra cristera. Ustedes están definiendo una época en el siglo XX, pero yo tenía la idea de que eso venía de más atrás. Ay, definitivamente. Desde la independencia está el problema de quién va a mandar en la iglesia mexicana. Ya no es la corona porque es prácticamente una iglesia nacional y hay un grupo que dice, no, pues tenemos que acercarnos a Roma y conseguir la bendición del Papa y firmar un corbato. Y otros dicen, ni el rey ni Roma. Queremos una iglesia también prácticamente libre e independiente. Y bueno, se rompe ahí también el consenso que había en cuanto a quién tenía el predominio dentro de la iglesia. Y esa discusión va a tener sus efectos sobre la educación y va a terminar en la primera guerra sangrientísima, que es la guerra de reforma. ¿Y el porfiriato? ¿Fue una tregua? Bueno, una especie de tregua, sí. No hubo persecución religiosa, se dejó, no se llevaron a efecto los lineamientos o las disposiciones de la reforma, pero tampoco se derogaron. Y se intentó, se le pidió muchas veces a Porfirio Díaz que derogara algunos artículos y no se derogaron. O sea, hubo una tregua, hubo una simulación, podemos decir, pero los artículos constitucionales, los artículos, las leyes de reforma continuaron vigentes. Y lo que pasó en 17 es que este concepto de neutralidad, que había sido la bandera del porfiriato, la educación laica como sinónimo de neutralidad, de respetar todas las religiones, bueno, ya tuvo otra connotación después de la Revolución Mexicana y a partir de experimentos o experiencias educativas, como la escuela racionalista, que sí era una escuela antirreligiosa y una escuela atea, y que sí llegó a formar parte, bueno, llegó a ser la religión, perdón, la educación oficial de estados como Yucatán y Tabasco. Entonces, sí hubo en algunos estados de la República esta interpretación de la educación laica como una educación antirreligiosa y después, bueno, el mismo espíritu combativo de los grupos católicos, digamos, de los católicos, bueno, hizo que esto se fuera convirtiendo realmente esta laicidad en un laicismo, ¿no? Tengo la impresión de que estamos viendo la educación como resultado de un pensamiento, de un proyecto. ¿Cuál es realmente? Porque toda educación responde a un proyecto. No hay educación que no sea política y no hay política que no conlleve una educación. ¿Cómo va a modificarse? Por ejemplo, ¿cuál es el proyecto de ciudadano? ¿Cuál es el proyecto de individuo que tiene la independencia? El siglo XIX, mediados del siglo XIX, ¿qué educación quieren para convertir a un vasallo sumiso en un ciudadano activo y competente? Bueno, tanto como activo y competente, creo que no llegamos a eso jamás. Y tampoco hay un proyecto educativo viendo hacia el futuro. Es un sobrevivir el momento. Hay tantos cambios, hay 1.500 pronunciamientos en el siglo XIX. Están tratando de buscar un mínimo de estabilidad, un mínimo de progreso material en un ambiente muy empobrecido. Entonces, el proyecto educativo es muy pobre, siento yo, realmente, sobre todo en la primera mitad del siglo, en el sentido de que están tratando de aferrarse a estos valores antiguos. Y bueno, la moral sí tiene una importancia fundamental. Y en 1861, nuestro primer ateo oficial, que es Ignacio Ramírez, dice, bueno, ya, la doctrina cristiana para afuera va a ser ya moral. Entonces, ¿qué tipo de ciudadano quieren? Bueno, como hemos comentado, el obediente, sobre todo en primer lugar. Y yo creo que pasa mucho tiempo antes de que se les ocurra ni siquiera formar una persona de pensamiento crítico o con una amplitud en cuanto a su cultura general. Al contrario, todavía hay que tener permiso para leer ciertos libros en la biblioteca. O sea, esa apertura que nos parece tan natural en el siglo XX y XXI, no lo veo ya en el periodo que estudio yo. ¿La iglesia sí tenía un proyecto educativo? Sí, sí. La iglesia siempre mantuvo su proyecto educativo. Sí, era, es un proyecto. Siempre su proyecto. ¿Uno? ¿O fue cambiando? No, bueno, la iglesia no cambia, no cambia su proyecto educativo sino hasta finales del siglo XX, digamos, a partir del Concilio Vaticano. Sí, ahí es donde empieza a haber cuestionamientos de si lo están haciendo bien, si están dejando de atender a la mayor parte de la población. La iglesia mantiene un solo proyecto educativo. Es un proyecto que tiene que ver con la salvación del alma. O sea, la iglesia educa para que los estudiantes tengan los elementos, las herramientas para salvarse. Y lo que la historia nos dice es que ese proyecto era compatible con la realidad del México independiente. ¿Cómo lo ven? ¿Era compatible o no era viable en absoluto? Bueno, yo creo que era un elemento que se logró incorporar durante mucho tiempo y este proceso de secularización donde poco a poco el asunto de la salvación del alma, que nunca se deja porque es una población católica, es una cultura católica. Los maestros, los maestros, los directores políticos son católicos, son anticlericales, que es otra cosa. Y ahí se mete un elemento de conflicto muy fuerte. Pero yo creo que sí, lo que tal vez produce cierto conflicto ahí es la ilustración, pero es la ilustración católica. Entonces yo creo que no hay un conflicto en cuanto a este proyecto de la iglesia a largo plazo. Es un poquito el problema de quién lo va a manejar. La ruptura viene luego. Sí, la ruptura viene después. Bueno, yo creo que la ruptura viene con las leyes de reforma. Pero bueno, hay aspectos que son más importantes, por ejemplo, en el porfiriato. Creo que el proyecto que comienza en el porfiriato y sigue hasta los años del cardenismo es la modernización del país, es hacer de México un país moderno y para eso se necesitaba un tipo de mexicano con ciertas características. ¿Sí? Estas características, bueno, sobre todo después del porfiriato, después de la revolución, es muy claro el tipo de mexicano que se tiene que formar. Tiene que ser un hombre, primero que nada, sano. Bueno, la preocupación por la salud empieza desde, si no es que desde antes, pero es muy joven el porfiriato. El hombre tiene que ser sano, sano de cuerpo y también sano de alma. Bueno, tiene que ser moral, como ya lo dijimos varias veces, tiene que ser productivo y tiene que estar libre, y esto sobre todo en los años después de la revolución, tiene que estar libre de todas las ataduras y de todos los fanatismos que lo único que hacen es, bueno, retrasar, retrasar esta modernidad. ¿Y a quién va a llegar esa educación? Bueno, durante el porfiriato, la educación, que bueno, tiene muchísimos cambios, no sé si da tiempo de hablar aquí, yo creo que el fundamental es que se está buscando una educación integral, que es diferente a una instrucción, ¿no? Es desarrollar todos los aspectos del ser humano, ¿no? No nada más el instructivo, sino también el físico, el estético, el moral, en fin, es un desarrollo integral. Bueno, esto va a llegar a un público muy, muy limitado, ¿no? Durante el porfiriato realmente son las élites urbanas las que reciben esta educación. Hay algo de educación escolar, digamos, en las haciendas, por ejemplo, porque ya empiezan estos preceptos de que los hacendados y los empresarios, incluso los empresarios urbanos, tienen que dar educación a sus trabajadores, pero realmente es letra muerta, ¿no? Bueno, los municipios dan educación, por supuesto, y en los años del porfiriato está mayormente en manos de los municipios la educación, y este es otro gran cambio, que se va a ir centralizando la educación. Y no estamos mezclando dos conceptos diferentes, educación, instrucción, porque sí parecería que la educación católica incluye ciertos valores, ciertos compromisos morales, que en algún momento esos compromisos morales los retomó el gobierno revolucionario. Pero cuando me estás hablando de la educación en las haciendas, ¿no será que solamente les enseñaban? El catecismo. Era lo único que se daba, ni siquiera leer y escribir, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, memorias de Luis Cabrera, que fue un maestro en una hacienda, y que dice que lo único que podía estudiar en los años del porfiriato, ¿no? A principios de la revolución, que lo único que podía enseñar, perdón, era el catecismo. O sea, había una gran resistencia a alfabetizar al pueblo, por eso es que… El pueblo está compuesto de hombres y mujeres. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa con la educación de las mujeres? Bueno, después de la independencia, como en la colonia, hay lugares muy específicos para educar a criadas. Hay conventos de monjas donde dice claramente que van a producir buenas esposas, buenas criadas, etc., en sus escuelitas. Hay algunas escuelas muy poquitas, amigas para las niñas, pero ya a nivel de educación más avanzada, hay maestros privados, hay comienzos de algunos colegios, pero se ve bastante mal. Y hasta el porfiriato hay toda una serie de cosas muy divertidas en la literatura explicando por qué la mujer se debe de quedar en casa, porque está en peligro de destruir la estructura misma de la sociedad si no se queda en casa. Y justo Sierra lo reafirma en uno de sus discursos, ¿no? ¿Y escuela de parteras, de enfermeras, de maestras? ¿Cuándo? Hay, pero mínimas. Y pues son dos parteras que se reciben al año o cinco parteras que se reciben al año. Empieza a haber, sin duda, pero no podemos hablar realmente de una educación ni remotamente masiva. Y también tiene que ver con el estrato social, ¿no? Porque, a ver, los estratos sociales medios y altos, pues no iban a estudiar para enfermeras o parteras o maestras, ¿no? Ellas se quedaban en su casa. Entonces, esta educación pertenece a un estrato social, digamos, medio, que tenía posibilidades de estudiar, porque también para estudiar se necesitaban medios, ¿no? Todo el mundo podía, ¿no? Entonces, sí también tiene que ver mucho con el grupo social al que pertenecía. Pero hay mujeres, a finales del siglo XIX, coincide el porfiriato, que efectivamente destacaron, protestaron de su situación. Ah, claro. Sí, son excepcionales. Tenían capacidad de hablar. Sí, sí. La primera dentista, la primera médica, periodistas, pintoras, escultoras, dramaturgas. Hay mujeres que sobresalen con mucho trabajo, pero también con el apoyo de sus familias. No fue gracias a las instituciones, sino gracias a familias excepcionales que permitieron a sus mujeres tener maestros particulares, viajar al extranjero, pero estamos hablando también de... ¿Y en el siglo XX cambió? Bueno, en el siglo XX sí cambia, desde luego. La educación es para todos. Bueno, en la ley, ¿verdad? La educación es para todos. La educación es, bueno, tanto hay coeducación. Esto depende mucho de los estados, ¿no? La educación es, bueno, es mixta y también las escuelas pueden ser coeducativas. Esto quiere decir, primero, que deben de asistir a la escuela o pueden asistir a la escuela simultáneamente niños y niñas en la misma aula y después que se les debe de enseñar lo mismo. O sea, no hay que enseñarle a las niñas únicamente prepararlas para ser amas de casa y a los niños ejercicios militares, sino una educación que puedan compartir los dos. Esto es el ideal. Pero en la práctica, bueno, sobre todo en el medio rural, lo que vemos es que las familias... Había una gran resistencia para que las familias permitieran que los niños y las niñas fueran juntas a la escuela. Entonces, generalmente, ¿qué hacen los maestros? Los maestros federales en las escuelas rurales hacen dos turnos, uno matutino para niñas, uno vespertino para niños, o al revés, o diferentes días, un día van las niñas, otro día van los niños. Se ven casos, por supuesto, donde van los dos niños y niñas juntos, pero generalmente es un fracaso, hay un gran índice de deserción, los padres se oponen a que las niñas continúan yendo, hay situaciones muy, muy molestas. Por ejemplo, en los medios indígenas, los maestros tienen continuas violaciones a los derechos de los niños o a sus manifestaciones, como por ejemplo, quitarle a la niña el rebozo cuando entrar a la clase porque consideraban que era algo antigénico y para la niña era prácticamente desnudarse. Entonces, por acciones de los maestros, acciones un poco desconsideradas de parte de los maestros, es por lo que hay un alto índice de abandono escolar en el campo. ¿Y los métodos? ¿Qué pasa con la pedagogía? ¿Cuáles son los sistemas de educación que se usaban a lo largo del siglo XX? Ya del XIX nos ha dicho que cambiaron muy poco o nada. Teóricamente hay Gregorio Torres Quintero, el método onomatopeico, la compañía lancasteriana desde principios del siglo, pero bueno, son sistemas formales que sí impactaron, pero yo creo que el gran cambio pedagógico viene después. ¿No hay testimonios? ¿No hay autobiografías, memorias que cuenten sus experiencias? Sí, por ejemplo, en la región de Veracruz, en los cantones del estado de Veracruz, donde llegaron estos grandes educadores, Rebsamen, Lauter, de donde sale Carrillo, de Coatepec, en fin, que van a poner en práctica este método objetivo, ¿no? Donde está Rebsamen, el método objetivo. Si hay algunos testimonios, por ejemplo, en Coatepec, de que donde fue Lauter fue a dar clases, no, pero no fue en Coatepec, fue en Alvarado, creo. El testimonio que tengo creo que es de Alvarado. Está Lauter al frente de su clase, que es una clase totalmente diferente, porque no es de estas de la sangre con, la letra con sangre entra, y están los niños moviéndose por el salón, están haciendo este, interactuando unos con otros, no están sentados, este, viendo al maestro y al pizarrón. Y la gente pasaba y se sorprendía y decía, y sin embargo aprenden, ¿sí? Entonces, hay uno que otro testimonio que en algunas escuelas, pero eran más bien escuelas modelos, escuelas especiales, ¿no? Donde se experimentaban estos métodos. Yo creo que en general, pues, los métodos cambiaron muy poco, ¿no? Y para las escuelas católicas, pues, el método tradicional fue el método, este, pues, lasallista, salesiano, el método jesuita, o sea, son los mismos métodos que se van a seguir a través del tiempo, inclusive tienen sus propios manuales, sus propios textos que ellos escriben y que se usan en sus escuelas y en otras escuelas también particulares, y esos métodos no van a cambiar tampoco, ¿no? Se tratan de adecuar con los programas de la Secretaría de Educación que eran obligatorios, sin embargo, ellos, por su parte, mantienen su propio método. ¿Hablas de los programas obligatorios a partir de cuándo? A partir de 1917, a partir del artículo tercero, es obligatorio que todas las escuelas lleven el mismo programa. O sea, que hay un programa porque hay un proyecto. Es el, bueno, está el proyecto del Estado, pero, bueno, también está el proyecto propio, ¿no? Ahora bien, hay una época que todos conocemos, aunque no sea nuestra especialidad, en que el proyecto está clarísimo con la Escuela Socialista. Sí, bueno, sí cambian, yo diría que sí cambian o se intentan cambiar los métodos, los métodos después de, bueno, a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública, los métodos se vuelven más activos, incluso se pone en práctica la pedagogía de la acción con los ojos puestos en Estados Unidos y en la pedagogía de John Dewey, que sí es una escuela, tanto en la ciudad como en el campo, donde los niños participaban, los niños trabajaban, ¿sí? Participaban en labores, por ejemplo, sembraban una parcela, creaban gallinas, en fin, era una educación muy activa y había un método que se llamaba el método de proyectos. O sea, toda la enseñanza se hacía a partir de un proyecto. El proyecto podía ser el levantar un gallinero en el campo, ¿no? Levantar un gallinero y entonces esto servía, bueno, para hacer la medición del campo, se aprendía aritmética, después para ver qué tipo de animales se iban a poner ahí, entonces aprendía, no sé, biología, zoología, yo qué sé. Y después, ¿qué era lo que producía? Bueno, ¿qué se producían? Las gallinas, los huevos, ¿para qué sirven? Los huevos, nutrición. Pero te voy a interrumpir un poco porque yo creo que realmente proyectos, como proyectos educativos hubo pocos. Estuvieron el del plan seccional de Cárdenas. Pero esto es otra cosa. Este se llama el método de proyecto. No, 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 me refiero a un proyecto educativo, ¿no? Este, sí creo que como proyectos, como un proyecto del Estado, nunca lo tuvo consolidado, sino digamos que hasta el proyecto, el plan de 11 años, que ya es muy, muy reciente, ¿no? Bueno, el proyecto de educación socialista también fue un proyecto consolidado. Bueno, fue un proyecto, ok. No, yo me atrevería a decir que a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública sí hubo un proyecto. El proyecto era precisamente la formación de este tipo de hombres, sí, un hombre productivo, sano, moral, y todo estaba enfocado a esto. Todas las actividades educativas y la pedagogía estaba enfocada a esto. Yo creo que sí había un proyecto, ¿sí? Bueno, proyecto, que se haya llevado a la práctica, eso es otra cosa, ¿no? Porque las resistencias fueron también muy grandes. En definitiva, tengo la impresión de que los proyectos no están claros o no son compartidos por las instituciones que tienen que llevarlos a cabo o que los maestros rara vez los entendieron. Eso es otra cosa, sí, la práctica es otra cosa. Yo estoy hablando simplemente de proyectos y esto que yo me refiero a método de proyectos es un método pedagógico, no es un proyecto, vaya. El proyecto era hacer una actividad en común y lo que es muy, muy sorprendente, bueno, a mí me llama mucho la atención y creo que es una práctica que se debería de retomar, es que no se buscaba la competencia. La competitividad es algo muy reciente a partir de este, no sé, quizá después de los 40 se empezó a cambiar esto, pero en todos los años a partir de la revolución el objetivo era la cooperación en el salón de clase, no la competencia. Se hablaba muy poco de competencia, por lo menos en el sistema oficial, ¿no? Y se buscaba que los niños aprendieran a trabajar, que aprendieran a cooperar entre ellos mismos, ¿sí? Concepto totalmente desconocido en el 19, ¿verdad? Ahí con el sistema de premios y de castigos se premiaba en primer lugar a quien conociera mejor su doctrina cristiana y los premios eran el doble por saber bien la doctrina cristiana que saber leer y escribir, ¿verdad? O sea, la materia evidentemente más importante es la doctrina cristiana. Y los castigos también eran doble para un muchacho que no hubiera aprendido bien su doctrina y pues la mitad para los que no sabían leer y escribir. Pero también esto de darle el premio al mejor alumno de la clase es totalmente competitivo. El sistema, el sistema lancasteriano también, el más avanzado es quien se convierte en monitor, como si la sociedad verdaderamente se basara en la competencia y no la cooperación. En resumen, queremos pensar que ha mejorado un poquito la educación. No, yo no creo. Y sin embargo, caemos en los métodos antiguos y los proyectos se esfuman y la realidad es que hay mucho que trabajar, tenemos mucho que hacer en relación con la educación y les agradezco enormemente la compañía, a ustedes y a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.